Fritadas y artesanías de Aquilema, en Otavalo. Les invita a disfrutar de la más deliciosa fritada en el norte del país. Ven con tu familia a disfrutar y degustar de nuestros más exquisitos sabores. También contamos con las más variadas artesanías propias de nuestra región. Te invitamos a compartir nuestra tradición y nuestra cultura en un solo lugar. Estamos ubicados junto al Banco Internacional en Otavalo, Calle Sucre, 1963 Fritadas y artesanías de Aquilema, la tradición de comer y disfrutar sano.